No te vuelvas a cruzar por mi camino, me das pena y lástima de verte Suplicándome que hoy vuelva contigo, que cinismo ni que vergüenza tienes Yo que tú ni siquiera me miraras, mucho menos pedirte que regreses No me vuelvas a decir que tú me quieres, mentirosa siempre mientes, mientes siempre Que me cuentas a mí que sé tu historia, si me buscas es porque te conviene Lo que digas ya me lo sé de memoria, y ahora vete, ya no quiero verte Te voy a olvidar, aunque me cueste la vida, aunque me cueste llanto Te aseguro que te tengo que olvidar Te voy a olvidar, te voy a olvidar Aunque me cueste la vida, aunque me cueste llanto Te aseguro que te tengo que olvidar Te voy a olvidar, te voy a olvidar Aunque me cueste la vida, aunque me cueste llanto Te aseguro que te tengo que olvidar Te voy a olvidar, te voy a olvidar Te voy a olvidar, aunque me cueste la vida, aunque me cueste llanto Te aseguro que te tengo que olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar Gracias.